...pues estamos en la cabeza de Diego Gómez... ...que es una pedanía de sando... ...esto en un principio era una finca, toda unificada... ...de la cual mi abuelo pues adquirió pues... ...casi el setenta y mucho por ciento de toda la superficie de la cabeza. Trajo aquí las vacas de que compró Arjimiro Pérez Tabernero... ...de muchachos, las trajo aquí... ...y este Arjimiro Pérez Tabernero tenía en casa Saltillo... ...directamente del marqués de Saltillo... ...y ese fue el origen de la explotación y de la familia a nivel ganadero... ...de Lidia. Mi abuelo adquirió las vacas en el 47... ...y la antigüedad la adquirió en el 67... ...y desde entonces del 47 para acá siempre mi abuelo estuvo... ...muy relacionado con el mundo taurino... ...porque empezó a trabajar en la empresa de Madrid... ...y a partir de ahí pues ya empezó un poco a comprar, vender, vender y comprar... ...pues yo soy el hijo mayor de mis padres... ...entonces claro al... ...yo he estado siempre muy unido a mi padre sobre todo... ...y yo venía con mi padre muchísimo al campo, muchísimo, muchísimo... ...y pues eso pues lo que hemos estado viendo hoy pues... ...verme hacer becerros, herraderos... ...el manejo del ganado, viajes con el ganado... ...pues claro pues uno es lo que mama desde pequeño... ...es igual que un, no sé, te voy a poner un ejemplo... ...pues un mecánico, el hijo de un mecánico... ...pues siempre entenderá mucho mejor los coches... ...entenderá mucho mejor los coches... ...pues igual me pasa a mí, que yo de chico... ...siempre he visto esto... ...he estado en tentaderos... ...pues con Julio Robles, con Capea... ...no sé, pues claro, pues quieras que no... ...y se me metió en este mundo pues te acaba absorbiendo... ...eh, la nobleza... ...aunque parezca mentira... ...son animales muy nobles, muy nobles... ...se maneja mucho mejor la ganadería... ...esta ganadería, hombre... ...cuando se enfadan, cuando se molestan... ...pues son muy complicados de llevar, ¿no?... ...pero sobre todo la nobleza... ...la nobleza que tienen y la expresión... ...que tienen, que parece que te están hablando constantemente... ...hombre, en lo que es toda la ganadería... ...te quiero decir, ya no vacuno, sino porcino, caprino, bovino... ...lo han pasado muy mal los de los cochinos también... ...el porcino lo ha pasado muy mal... ...pero evidentemente los que lo pasamos también realmente mal... ...somos los ganaderos de Lidia... ...y nosotros, que estamos... ...tres o cuatro peldaños por debajo... ...de los ganaderos que van a grandes ferias... ...y somos... ...profesionales de... ...de la ganadería de Lidia... ...nunca, nunca hemos... ...yo por ejemplo en casa nunca hemos... ...descendido el animal... ...los animales de... ...de vientre, siempre hemos mantenido... ...70, 75, 65 vacas... ...por ahí, ahora mismo hay 69 vacas de cría... ...entonces... ...yo personalmente... ...yo personalmente... ...no he sufrido la crisis... ...tan gravemente... ...como en otras ganaderías se ha sufrido... ...porque han sido verdaderos dramas... ...y se han sacrificado muchísimas vacas... ...pero ya te digo, también es una ganadería muy corta... ...y hemos estado toda la vida en este mundillo... ...entonces bueno... ...hombre... ...pues... ...pues aunque me duela decirlo... ...un ejemplo a seguir... ...te quiero decir, aunque me duela seguirlos... ...porque claro... ...es la fiesta nacional... ...es nuestra fiesta... ...y que... ...y que ahora mismo nos estén dando lecciones... ...de cómo organizar... ...de cómo organizarse... ...porque el problema que tenemos en España... ...yo creo... ...que los aficionados... ...que hay muy buenos aficionados... ...y yo creo que no es tan pequeño el número... ...como se hace ver... ...pero no están tan bien organizados como en Francia... ...eh... ...también tienen la grandísima suerte... ...que los ayuntamientos... ...ya no te estoy... ...te estoy hablando de... ...de ferias... ...o de... ...de... ...sí, ferias pequeñas... ...no grandes ferias... ...como Mont de Marsan... ...o como Bayona... ...o como... ...Arles... ...o como Nimes... ...no... ...pero yo también me refiero a los pequeños... ...que son los aficionados... ...los que montan la feria... ...independientemente... ...de empresarios... ...o no empresarios... ...que pasa... ...pues que a ellos les gusta... ...el tipo de toro... ...que les gusta... ...a los aficionados de aquí... ...de España también... ...pero aquí en España... ...no estamos organizados... ...de la manera que lo están allí... ...y para mí es un ejemplo... ...un ejemplo a seguir... ...muy importante... ...muy importante... ...y para los encastres minoritarios... ...pues claro... ...más todavía... ...porque... ...aunque seamos minoritarios... ...somos minoritarios... ...porque es algo diferente... ...es algo diferente... ...pero que tampoco me mataba a nadie... ...de decir... ...porque... ...porque... ...no sé por qué... ...tienen... ...tanto respeto... ...o tanto miedo... ...o tanto pánico... ...en algunas ocasiones... ...de anunciarse con ganaderías... ...como estas... ...no lo entiendo... ...claro... ...a eso... ...me refería... ...que... ...que... ...que antes... ...el figura del toreo... ...hemos tenido la desgracia... ...de... ...de despedir... ...hace una semana... ...al maestro Manzanares... ...pues claro... ...el Manzanares mató de todo... ...Ortega Cano mató de todo... ...no te quiero decir nada... ...el Viti... ...no te quiero decir nada... ...Robles... ...capea... ...son... ...Camino... ...son figurones del toreo... ...y se han puesto delante... ...de todos los animales... ...que hoy en día se toree mucho mejor... ...sí... ...pero para mí... ...lo que hay hoy en día... ...son gente... ...profesionales... ...que torean muy bien... ...pero yo no les daría... ...el nombre de figura del toreo... ...porque no torean... ...todas las ganaderías... ...o no torean... ...todos los encastes... ...o no... ...sabes que... ...que claro... ...tú ves... ...tú ves... ...ciertos... ...ciertos toreros... ...ciertos matadores de toros... ...que... ...que... ...y lo que torean... ...el bagaje... ...de torear... ...durante toda su temporada... ...y es que no torean... ...más... ...que ciertas cosas... ...que los torean muy bien... ...que los entienden muy bien... ...a la perfección... ...que hay veces... ...que se te ponen la carne de gallina... ...incluso a mí... ...por... ...por ver torear de esa manera... ...pero claro... ...también hay que torear de... ...de otra cosa... ...que... ...que al público... ...los estamos echando de la plaza... ...y no hace falta que venga aquí... ...ni Esquerra... ...ni Equo... ...ni el Pacma... ...ni nadie... ...somos nosotros mismos... ...los que... ...los estamos echando... ...mm... ...a mí me gusta... ...porque es la única manera... ...de que el aficionado se divierta... ...y es la única manera... ...que el aficionado se divierta... ...porque ve algo diferente... ...puede salir bueno... ...puede salir malo... ...eso nos pasa a todo el mundo... ...pero... ...yo en ese aspecto... ...lo veo positivo... ...para que la gente sepa diferenciar... ...y pueda tomar... ...tener un criterio propio... ...de lo que le gusta... ...bueno... ...el... ...el incidente fue en el 2013... ...en el 2013... ...y en el 2013 fue mucho mejor... ...el balance fue mucho más positivo... ...que en el 2014... ...en el 2014... ...para nuestra desgracia... ...no hemos lidiado nada... ...en plazas de toros... ...eh... ...lo que se ha toreado... ...se ha toreado en casa... ...eh... ...ha habido ciertos animales... ...que por... ...otro tipo de motivos... ...eh... ...nos servían... ...para la lidia... ...ordinaria... ...y... ...y claro... ...nosotros criamos el toro... ...para verlo... ...eh... lidiar... ...entonces... ...pues bueno... ...pues los hemos toreado... ...a puerta cerrada... ...eh... ...en ese aspecto... ...muy bien... ...porque han salido... ...ejemplares... ...muy interesantes... ...y buenos... ...y... ...el resto... ...pues bueno... ...pues... ...a muy a nuestro pesar... ...pues han tenido... ...porque también tenemos que sobrevivir... ...pues han tenido que... ...lidiarse... ...o correrse en encierros... ...en capeas... ...en festejos populares... ...que también es otra de las cosas... ...que tenemos que dar unas gracias a Dios... ...de que haya... ...toda esa... ...esa afición... ...y ese germen... ...de afición... ...en esos festejos... ...porque es nuestra vida... ...para nosotros... ...para nuestra ganadería... ...bien... ...muy... ...con mucha ilusión... ...porque las fechas que estamos... ...y que hayan venido... ...que se hayan... ...que hayan preguntado ya... ...por las novilladas... ...que hayan venido a ver novilladas... ...ya para el año que viene... ...pues eso denota... ...que hay un cierto interés... ...en... ...en este encaste... ...y en esta ganadería... ...pero claro... ...lo que te voy... ...que siempre Francia... ...siempre Francia... ...siempre Francia... ...en ese aspecto... ...bien... ...habéis visto... ...algunos novillos... ...que hay preparados... ...para el año que viene... ...eh... ...hay dos novilladas... ...una muy seria... ...que probablemente... ...se lidie... ...se lidie en Francia... ...y... ...y lo demás... ...bueno... ...pues ya veremos... ...como lo defendemos... ...yo creo que sí... ...yo creo que sí... ...porque... ...porque... ...las crisis... ...no te voy a decir... ...que si tienen algo positivo... ...¿no?... ...pero nos ponen... ...a cada uno... ...en nuestro sitio... ...los profesionales... ...siempre van... ...a seguir para adelante... ...a no ser que... ...que no les quede... ...más remedio... ...y que estén... ...con el agua al cuello... ...¿no?... ...eh... ...y también ha servido... ...para... ...para sacrificar... ...muchos animales... ...eh... ...mucha gente... ...que son... ...que son... ...muy buenos aficionados... ...y tienen la posibilidad... ...de adquirir fincas... ...o adquirir ganado... ...o teniendo fincas ellos ya... ...pues... ...pues... ...los... ...hay muchas veces... ...que han hecho mucho daño... ...esa gente... ...que son aficionados... ...pero que no son profesionales... ...y han hecho... ...a veces... ...daño al sector... ...bueno... ...esta crisis... ...lo que está haciendo... ...es... ...haciendo una criba... ...y yo creo que... ...que va a ser positivo... ...por la criba... ...no sé si en un futuro... ...muy lejano... ...o muy cercano... ...se volverá a recuperar... ...toda la cantidad... ...de animales... ...que... ...que nacían en el campo... ...pero bueno... ...en ese... ...yo creo que es... ...que es positivo... ...y es esperanzador... ...porque... ...se mantiene en el mercado... ...un poquito... ...más lógico... ...de lo que era... ...de lo que era antes... ...sí hombre... ...sí sí sí... ...tú date cuenta... ...que esto es una profesión vocacional... ...que no es como el que... ...está trabajando... ...de peón de albañil... ...que se tiene que levantar... ...o que le está trabajando... ...en una oficina... ...y se tiene que trabajar... ...y tiene que fichar... ...esto es... ...puramente vocacional... ...o sea nosotros... ...no podemos desconectar... ...a mí me hace mucha gracia... ...cuando dice la gente... ...que se la de vacaciones... ...y desconecta... ...yo no sé lo que es eso... ...aquí en el campo... ...pero claro... ...es nuestra vida... ...las vacaciones es... ...yo siempre lo digo... ...que es que se está de vacaciones... ...todo el año... ...porque es una cosa que te gusta... ...y lo vives... ...de tal manera... ...que sí evidentemente... ...que sí... ...sí merece la pena... ...merece mucho la pena... ...todo el año... ...a tiempo despierto... ...y tengo que�an el cuento... ...y me en duecia... ...yo leer... ...y me cueblo... ...ya decir este año... ...y-me etcétera... ...y-me... ...y ya... Gracias.